¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de la Respa En este video entraremos a un zoológico bastante extraño Ya que ahí dentro nos encontraremos con animales acuáticos muy terroríficos Como el monstruo de Bloop y el monstruo Gran Maja Dos monstruos bastante turbios de las profundidades Pero no solo eso, encontraremos también otros animales bastante extraños Pero por suerte no estoy solo, me encuentro aquí con mi gran amiga Isa Que está bailando otra vez Y también al lago, el monstruo del lago Ness Bueno, ese no lo conozco Isa, probablemente lo encontremos también en este zoológico No entiendo por qué hay monstruos acuáticos en este zoológico el día de hoy Oh no Isa, ya estoy viendo algo allá, mira, ¿estás viendo eso? Parece una aleta y es como un color verde ¿Cómo que no ves nada Isa? ¡Ya está el fondo! Es que yo ocupo lentes, tengo ojotes pero yo ocupo lentes No es posible Isa, bueno, sígueme Vamos a investigar qué es lo que se está moviendo allá amigos Les advierto, puede ser muy terrorífico y bastante perturbador Oh no Isa, ¿estás viendo eso? ¿Sabes quién es él? Son las mascotas, son gente disfrazada No, ¿cómo va a ser gente disfrazada Isa? Ese de ahí es el gran maja Es una ballena con unos dientes muy afilados y muy terrorífico Este monstruo viene de las profundidades del océano Isa Es un monstruo marino Y tenemos que tener cuidado con él Se encuentra aquí por alguna razón en el zoológico Y este sabe vivir fuera del agua Isa Estás viendo porque está en el cemento No está en el agua, es muy extraño Isa, ¿qué le estás haciendo? Tú también ¿Por qué lo estás alimentando con palomitas? A todos les gustan las palomitas ¿Cómo le vas a dar palomitas a The Bloop, Isa? Eso no es correcto Si le das palomitas a un monstruo acuático se puede enojar y se puede volver loco Me encantan las de caramelo No, no, Isa, ya es demasiado tarde ¡Oh, no! ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo The Bloop, Isa? Es que te dije que no lo alimentaras con palomitas Fue una decisión errónea, Isa Y ahora tenemos que acabar con él Y tenemos que acabar con cada uno de los monstruos acuáticos que encontremos en este zoológico Bastante aterrador, Isa Isa, ¿qué estás haciendo? Ya no me caíste bien Eres malo Eres un pez malo No es posible, Isa Tendremos que hacer algo al respecto Tienes razón Es un pez malo ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué le hiciste a The Bloop, Isa? A ver, otra vez Alguien se mete conmigo Ni mis palomitas Isa, ¿pero qué le estás arrojando a The Bloop? ¡Le estás arrojando! ¡Tomas el tren! ¡Y estás acabando con él muy fácil! ¡Oh, no es posible! Ya acabaste con dos Con tres No, a mí no, Isa Yo soy de tu equipo Acaba con The Bloop Míralo, míralo Dale de comer Tomas el tren ¡Oh, no es posible! No sé ni dónde estoy Isa, también al The Bloop Al más grande ¡Ay, ¿qué está pasando? ¡Ay, me mordió! ¡Ay, viste eso! Yo no vi lo de él Logró darme una mordida, Isa No lo recomiendo Bueno, acaba con otro Te falta este, Isa Vamos, acaba con él ¡Hasta tu trabajo! ¡Termínalo! Va a ser especial ¿Cómo que va a ser especial, Isa? ¿Qué le vas a hacer a The Bloop? ¿Por qué? Vea, estoy viendo A ver, estoy esperando Ya llevo una hora aquí esperando A ver, ¿qué le vas a hacer a The Bloop? A ver, ¿qué le puedo hacer al delfín? Coca-Cola ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que? Le voy a dar mucha Coca-Cola Para que en 50 años Le crezcan piedras en el rumbo ¡No, Isa! ¡No! ¡Ahora no le gustó lo que le dijiste! ¡No es posible! ¡Me devoró! ¡Es que cómo se te ocurre darle Coca-Cola a The Bloop, Isa! ¡Oh, no! ¡Está loco, Isa! ¡Ayúdame! ¡Me ha vuelto a devorar! ¡Isa está desatado! ¡Está demente! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el loco? Aquí, aquí Isa, vamos a tener que acabar con él Le voy a tirar un balonazo Sí, lo voy a golpear ¡Oh, no! ¡Isa, esto no está funcionando! No ¿Isa, tú qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás golpeando? ¡Tienes unas manitas! Vamos a intentar acabar con The Bloop, amigos Utilizando este dedo mágico Miren este dedito ¡Lo están viendo! ¡Lo están viendo! ¡Miren esto! Y ya acabamos con The Bloop Y se hizo muy grande por alguna razón Es muy extraño ¿No crees, Isa? Parece una rana de esta parte ¿De dónde, Isa? ¿De dónde parece una rana? Aquí Oh, es verdad, Isa Parece una rana Muy retorcida Isa, pero Hemos acabado con el primer monstruo acuático De este zoológico Bastante aterrador Y extraño Amigos Tenemos que encontrar a otros tres monstruos acuáticos terroríficos Que se encuentran en algún lugar de este zoológico Bastante terrorífico No tengamos miedo No tengan miedo, amigos Porque aquí estamos yo e Isa Para resolver este problema Vamos, Isa Vamos a ver qué otro monstruo encontramos ¿Qué estás haciendo, Isa? Ay, no puedo ver mi nombre Otra vez Otra vez estás vandalizando el zoológico, Isa Esto no es posible Oh, no, Isa Bueno, tu nombre está mal escrito Pero bueno Vamos, ven Sígueme Vamos a encontrar otro monstruo acuático Sígueme, Isa Ven Oh, no es posible ¿Estás viendo eso? Es un... Es como un cocodrilo acuático, Isa No, no es el coco Es como parecido a un cocodrilo Pero es... Le llaman el mososauro Algo así, amigos Es como un cocodrilo acuático De las profundidades del océano Tenemos que tener cuidado con él, Isa No, no es el gran coco, Isa Estás viendo Tiene aletas Escamas Y es bastante aterrador Yo creo que me da más miedo que de Bloop Un mososauro, amigos Del 1 al 10 ¿Qué tan terrorífico les parece el mososauro? Miren esa textura Se mira muy viscoso ¿No crees, Isa? Sí, pero... A mí no me da mucho miedo ¿Cómo no te va a dar miedo, Isa? ¿No ves lo aterrador que es? Solo te voy a advertir una cosa, Isa Por nada del mundo Por nada, Isa Le des algo de comer a este monstruo Porque si no, se empieza a volver demente Y te va a intentar devorar Y a mí también, de paso, Isa Está bien, puedo confiar en ti No lo vas a alimentar nunca, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿O no? No le entiendo alimento ¿Le estás dando gaseosa, Pepsi, Isa? Sí, porque al otro ya le di Coca-Cola No, Isa ¡Oh, no! ¡Te aplastó, Isa! ¡Te aplastó con su gran pecho! ¡Con su gran pectoral! ¡De animal terrorífico acuático! ¿Dónde estás? ¡Ay, aquí! ¿Qué dice? ¡Otra vez vandalizando, Isa! ¡Porque aquí dice Marvin! No es posible, amigos Isa siempre dibuja a todos lados Y vandaliza cualquier lugar que visita No sean como Isa Pero como pueden ver Se ha devorado a Isa Porque le ha dado una gaseosa como bebida Sí Y estos no toman gaseosa, Isa Es que le gusta más la Coca-Cola No, Isa Ni se te ocurra darle esa bebida Porque si no, otra vez se va a volver loco Y va a intentar aplastarnos Y devorarte también A ver, dime, Isa ¿Qué vas a hacer? No es posible, Isa No me digas que le vas a dar otra bebida ¿Qué le estás dando, Isa? Dime ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Cómo que no puedo...? ¡Oh, no! ¿Por qué le diste otra bebida? ¡Oh, no! Vamos a tener que acabar con el mososauro Antes de que esto se salga de nuestras manos, amigos Isa, ¿sabes cómo acabaremos con este mososauro? Ahora sí ya me hicieron enojar, la verdad La mera verdad ya me hicieron enojar Bueno, Isa Yo sé que te ha hecho enojar ¡Le estás dando lasaña! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me ha devorado Y ahora estoy dentro de su estómago Isa, ya quedaste a gusto, ¿verdad? Pero con un acompañamiento de Thomas el Tren No, Isa, ¿sabes qué? Este lo voy a matar Lo voy a acabar usando estas pataditas ¡No, Isa! ¡Me estoy laggeando! ¿Qué estás haciendo? Vas a hacer que explote mi computadora Mira, lo voy a patear, Isa Mira esto Lo voy a patear a este pobre mososauro ¡Oh, no le di! Vamos, hay que tener paciencia ¡Ah, se hizo grandote! Isa, acabé con él y se ha hecho grandote No sé por qué pasa eso Vamos a acabar con este A ver si se hace grande ¡Oh, qué pasó! ¡Oh, no! Estoy dentro de su estómago Y mi computadora ha explotado Isa, nos queda el último mososauro Hemos acabado con todos los demás Pero mi computadora ha explotado Pero nadie se importa Aquí está el último mososauro Y tenemos que acabar con él ¿Estás lista, Isa? ¿Y qué le vamos a hacer? Le voy a dar una patada ¡Aquí en su panza, Isa! ¡Oh, no pasó nada! No le duele Tiene pie de camello ¡Oh! Acabé con él ¿Escuchaste eso? Gritó como una vaca No es posible Tómame una foto ¿Cómo que una foto, Isa? ¡Tómame una foto! Ahí voy, ahí voy Bueno, ¿dónde la quieres subir, Isa? ¿A qué red social? La voy a subir a mi Instagram ¿Cómo que a tu Instagram? Deja, busco la cámara, Isa Que no la encuentro Creo que... ¡Ah, listo! ¡Ya te la tomé, Isa! Ya te he tomado la foto Ya, 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 ya Déjate, toma otra ¡Listo, Isa! ¡Ya te he tomado la foto! Bueno, es momento de encontrar A los siguientes monstruos acuáticos Deben de estar en algún lugar No muy lejos Ven, sígueme, Isa Faltan dos monstruos acuáticos, amigos ¿Qué monstruos serán? Vamos a averiguarlo ¡Ven, Isa! ¡Sígueme! Vamos a averiguar A ver si... ¡Oh, no, Isa! ¡Esta jaula está vacía! ¡No hay nadie! ¿Por qué esta vez no hay nadie? Ya se fue No lo sé, Isa Es un misterio sin resolver Vamos a averiguar A ver qué encontramos en el acuario, Isa Ven, sígueme Este de aquí es el acuario ¡Vamos, son peces! ¿Tú crees, Isa, que vamos a encontrar ahí un monstruo acuático? ¡Mira! ¡Parece que hay algo ahí, Isa! ¡Hay algo moviéndose! ¿Tú crees que es una foca? Ven, vamos a entrar Vamos a entrar por debajo, Isa Ven, amigos Vamos a entrar al acuario Y como pueden ver Hemos visto algo muy extraño nadando ahí En la piscina Oh, Isa, ¿sabes quién es este? No, no es una foca, Isa ¡Es el megalodón! ¡Mira eso! ¡Es un megalodón y es muy grande! Es cierto Está muy grande Pero, mi pregunta es ¿Qué es un megalodón en esta piscina? Dentro de este zoológico, Isa Esto ya es bastante extraño ¿Es el animal más grande del océano, el megalodón? No lo sé Creo que es el gran maja Pero no se comparan a mí Que yo soy el megabombón No es posible, Isa ¡Qué mal chiste! Vamos a acabar con el megalodón ¿Qué te parece? Si pones unas cuantas Eh... Tú sabes Unas cuantas papas ahí ¿Papas? Y lo arroja así ¡Qué tamaño, papá! Arrójale desde arriba, Isa Yo te voy a ver desde aquí Yo voy a inspeccionar el trabajo de Isa Está a punto de hacer estallar al megalodón Veamos si es posible El megalodón está ahí tranquilamente Como si nada pasara No se espera lo que está a punto de pasarle Muy bien Una papa, dos papas Isa, ¿estás segura de esto? Ya me estoy poniendo nervioso Sí, tranquilo, viejo Amigos, estamos a punto de hacer estallar a este megalodón ¡Ay! Isa, ¿estás bien? Sí, estoy bien No es posible ¿Por qué hay mucho gas por todos lados? O más bien es humo ¡No lo sé! ¡Esto! ¿Las hago estallar o qué? Sí, hablas de estallar Yo me voy a hacer un poco atrás Y no Porque no quiero irme al otro mundo, amigos Vamos, vamos, Isa Tú puedes ¡Hazlo estallar! ¡Oh, no! ¡No le pasa nada, Isa! ¿Cómo que no? No, Isa No le pasa nada al megalodón Creo que vamos a necesitar otra cosa Ya lo hiciste estallar muchas veces ¡Oh! ¡Oh, no! Isa, tranquila ya Ya no lo hagas, Isa Me vas a mandar al otro mundo No quiero que eso pase Ok, ok, tengo ni idea A ver, Isa ¿Qué le vas a hacer al megalodón? Espero que sea algo bueno No me quiero decepcionar ¿Qué es ese sonido? ¡Oh! Isa, le estás arrojando Tomas el tren ¡No acabaste con él! ¡Acabaste con el megalodón! ¡Ha roto el vidrio! Sí, miren qué terrorífico es este megalodón, amigos Pero se ha hecho grande Y se acabaste con él Y se hizo muy grande ¿Qué hiciste? Le di un beso Pero ¿por qué le diste un beso al megalodón, Isa? Eso no tiene sentido Megalodón es malo Es un monstruo acuático terrorífico ¡Ah, es malo! Sí, bueno Bueno, amigos Hemos acabado con el mososauro Con The Bloop Y con el megalodón Ahora falta el último El megabombón Sí, también Bueno, amigos El último monstruo acuático ¿Adivinen quién es? Empieza con G de gato Y la otra palabra es... ¿Es un gatito? No, no es un gatito Estoy hablando de Gran Maja Tenemos que encontrarlo Y adentrarnos más a lo profundo de este acuario Vamos, ven, sígueme ¡Isa, ven! ¡No tengas miedo! ¿Qué estás haciendo? No es posible ¿Cómo? ¡Isa, te estoy diciendo que es momento de encontrar al Gran Maja! ¡El último monstruo acuático de este video! ¡Rápido, Isa! ¡No quiere recibir mi billete! No, Isa Ya no sirve esa máquina Están descompuestas por culpa de los monstruos acuáticos ¡Ven! ¿En serio? Sí, ven, sígueme Tenemos que encontrar al Gran Maja ¡Oh, no! Ya vi algo ¡Qué mal! Bueno, Isa, no es un solo Gran Maja ¡Son tres grandes manjas! Están dentro de este acuario Son pequeños, Isa Pero ten... ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, Isa! Ya como mordieron sincronizadamente Sincronizadamente, sí lo vi Vamos a acabar con él Y vamos a convertirlo en un Gran Maja de Piedra ¡Oh, oh, oh! ¡Isa! ¿Qué pasó? ¡Ay, Isa! Me mandó muy lejos ¿Dónde estás, Isa? Ok, vamos a volver a entrar Y ya estoy entrando por la parte de arriba del acuario ¿Vieron eso? Me ha devorado muy rápido y muy fácil Tiene unos colmillos muy afilados Como cuchillas Vamos a ver si lo encontramos por aquí Y miren, ahí está el Gran Maja Y son tres Vamos a convertirlo en piedra ¡Isa, no! ¡Vete de ahí! ¿Pero por qué te atravesaste ahí, Isa? Eso fue muy... ¡Oh! ¡Lo convirtí en piedra, amigos! ¡Oh, no! ¡Pero me volvieron a comer! ¡Oh, no! ¡Isa! ¡Oh, no es posible! ¡Isa! ¡Encontré a un Gran Maja grande! ¡Oh, no! ¡Miren esto! ¿Lo convirtiste en piedra o qué? Aquí hay otro Gran Maja bien grandote No sé por qué Hay grandes majas por todos lados ¡Sí, Isa! ¡Conviértelo en piedra! Muy bien, Isa Falta otro, ¿no? Soy el héroe de la ciudad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mi lado! ¡Está ahí dentro de su cuerpo! ¡De su compañero! ¡Oh, no! ¡Me ha devorado! ¡Oh, no! ¡Se está haciendo un cochinero! ¡Isa! Aquí hay otro Gran Maja intentando entrar ¡Oh, no es posible! ¡Ay! ¡Oh, no! Yo me voy por aquí, amigos ¿Vieron eso? ¡Ese Gran Maja está súper grandote! ¡Está inmenso! Isa, ¿ya viste al otro Gran Maja? Debe de estar por aquí ¡Oh, ya lo vi! ¡Ya lo vi! Vamos a convertirlo en piedra Poco a poco Hasta que se vaya al otro mundo ¡Listo! Miren esto Los Grandes Majas son grandes Convertidos en piedra Isa, ¿dónde estás? Aquí Estoy perdida Ven, ven Aquí estoy Detrás de los Grandes Majas Ven, bien, bien, bien Isa, no adivinarás Lo que encontré allá afuera ¡Hay otro Grande Maja! ¡Un Monstruo Acuático! ¡El último Monstruo Acuático de este video! Ya estoy cansada De puro pescado ¡Huele bien feo! Ya sé Isa, es que el pescado Se echa a perder, amigos Y huele muy mal ¡Está podrido! Pero miren esto Isa Ven, hay que salir ¿Estás viendo esta gran cola? Es del Grand Maja final Es muy grande No, no se la muerdas Es muy grande Miren esto Este Grand Maja Es muy gigante Isa, tenemos que acabar con él Antes de que sea demasiado tarde Rápido En piedra ¡Oh! ¡Oh! ¡Isa! ¡Oh no! ¡Se salió de control! ¡Oh! ¡Te devoró! ¡No lo voy a lograr, amigos! El Grand Maja Es muy fuerte Es muy grande Es inmenso Y muy terrorífico Amigos, si les ha gustado este video Dejen su like Y suscríbanse Es gratis